Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella me va a dejar, le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me he empezado a enamorar Del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar La amo mucho amita, feliz día de las madres, que Dios la bendiga, la amo mucho, 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 mucho